Continuamos por la avenida Gullman, camino al mercado, estamos viendo que hay bastantes relámpagos, truenos No, 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 no Estoy en la esquina de la Gullman con la avenida Sánchez Cerro, más fuerte la lluvia Estamos en la avenida Sánchez Cerro, en intersección con la avenida Los Cocos Vemos que aquí se hace prácticamente un río aquí en la avenida Sánchez Cerro Para Piura hoy, hoy domingo 12 de marzo, nuevamente una lluvia torrencial Completamente inundada esta zona en la intersección con la avenida Los Cocos Al frente nos encontramos el transporte de línea Este es el panorama con el que se encuentra Piura Ya llevamos más de mes y medio con lluvias y ninguna autoridad hace algo para solucionar estos problemas que tenemos Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.